El sacrificio obligatorio es una decisión, es una acción que está contemplada en la Ley 8.2003 de Sanidad Animal, Ley Nacional de Sanidad Animal, y a cuyas disposiciones y previsiones nos remitimos. Quiero aclarar que el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente no puede determinar si existe transmisión de humanos a animales o viceversa. Lo que sí puedo decir es que caben las dos posibilidades, que se haya producido en una dirección y en la otra, bien de personas a animales y de animales a las personas, pero insisto, son hipótesis de trabajo que no podemos confirmar en estos momentos, en un proceso que si está caracterizado por algo es por la indeterminación. Pero, insisto, los datos que les acabo de comunicar son lo suficientemente concluyentes para que desde el Departamento, atendiendo a nuestra responsabilidad y competencia, ordenemos este sacrificio inmediato de la teoría de los animales con el único propósito, con carácter preventivo y con el único propósito de evitar riesgos a la población, en definitiva, evitar riesgos a la salud pública. Gracias. 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 Gracias.